La Reserva Federal debe dejar intactas sus inyecciones masivas de dinero en la reunión de dos días que se termina este miércoles. El Banco Central estadounidense tiene ahora además el reciente cierre parcial del gobierno federal como argumento para mantener la compra de 85.000 millones de dólares en bonos del tesoro y títulos hipotecarios. Standard & Poor's calcula que este cierre de 17 días en octubre le costará a la economía del país 24.000 millones de dólares y un 0,6% de crecimiento en el cuarto trimestre. Esta será la antepenúltima reunión presidida por Ben Bernanke antes de que en febrero la actual vicepresidenta Janet Yellen le sustituya.